Daniel Ortega ordenó esta semana una nueva ola de detenciones contra sacerdotes de la Iglesia Católica que terminó con el arresto de cuatro y el asedio y vigilancia política contra decenas de religiosos en diferentes parroquias del país. Los sacerdotes detenidos son Cristóbal Gadea de la diócesis de Ginotega recluido en el complejo policial Faustino Ruiz de Managua, Julio Ricardo Norori e Iván Centeno de la Estelí que tienen por cárcel el seminario de Fátima en la capital y el cura de la misma diócesis Álvaro Toledo, cuyo paradero es desconocido hasta el cierre de esta edición. Según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, otros cinco sacerdotes fueron secuestrados temporalmente en vehículos de policías y paramilitares para amenazarlos y luego dejarlos en libertad. Fuentes vinculadas a la Iglesia Católica aseguran que los sacerdotes eran claros en sus homilías y siendo fiel al evangelio cuestionaban las injusticias que se viven a diario. En el caso del sacerdote Toledo, fue secuestrado luego de abogar por los curas detenidos en días anteriores. Por otro lado, la dictadura liberó al sacerdote Leonardo Guevara, quien tenía seminario por cárcel en Managua desde mayo pasado cuando el régimen acosó de lavado de dinero a la Iglesia Católica y cuyas pruebas nunca pudo demostrar. Mientras el sacerdote Jarvin Padilla de Masaya escapó del régimen de seminario por cárcel, que le impuso la dictadura durante 16 meses en Managua y logró salir del país, confirmó a Confidencial una fuente cercana al religioso. El régimen aumentó sus ataques contra la Iglesia Católica en 2023 y ha perpetrado 205 agresiones hasta el mes de agosto superando los 171 registrados en todo el 2022, revela la cuarta entrega del informe Nicaragua una iglesia perseguida de la investigadora Marta Patricia Molina. El informe documenta 667 ataques desde 2018 y también 70 casos de agresiones contra la Iglesia Evangélica en el mismo periodo. 151 religiosos, 83 monjas y 58 sacerdotes están fuera del país, exiliados, desterrados, expulsados o impedidos de volver a Nicaragua. Entre las agresiones contabiliza asedios, prohibiciones de celebraciones o procesiones, cierre de ONGs, robos, profanaciones, pintas, mensajes de odio y represión a laicos. La arquidiócesis de Managua, la diócesis de Matagalpa y Estelí, son las sedes más reprimidas por la dictadura. El Consejo Supremo Electoral acusó al partido indígena Yátama y a sus representantes legales de ejecutar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua para justificar la cancelación de su personería jurídica. La acusación y cancelación de Yátama se dio luego de que la dictadura secuestrara a sus dos principales dirigentes, el fundador del partido y diputado Brooklyn Rivera y la diputada y presidenta del partido Nancy Enríquez. El hijo de la pareja presidencial, Laureano Ortega Murillo, reafirmó el apoyo del régimen al presidente ruso Vladimir Putin y a su invasión a Ucrania y ofreció a Nicaragua como una plataforma para los negocios e intereses rusos en la región. Ortega Murillo ofreció esas declaraciones en su viaje a Moscú durante el fuero parlamentario de Rusia-América Latina, aunque no mencionó nada sobre la detención en Rusia del cónsul honorario de Nicaragua en Moscú y funcionario del gobierno ruso Víctor Truquín, con quien la dictadura de Ortega negoció la instalación del laboratorio Mechnikov en Managua y que es acusado de malversación de fondos para este proyecto. El vocero estadounidense de Daniel Ortega, Max Blumenthal, acusó a su compañero y cofundador del portal Dick Grayson, Ben Norton, de robarle más de 70 mil dólares originados de las donaciones de sus seguidores. Blumenthal publicó un video en sus redes sociales grabado en julio de 2023, en el que increpa a Norton recientemente nacionalizado nicaragüense por Daniel Ortega. Blumenthal asegura que despidió a Norton en 2022 por atacar públicamente a miembros del medio, que se dedica a hacer propaganda en favor de las dictaduras de Nicaragua, Venezuela, Rusia y Siria. Los productores agropecuarios están reduciendo sus áreas de cultivo y pastoreo ante los altos precios de los insumos agropecuarios, la falta de lluvia, la escasez de mano de obra y los bajos precios internacionales de algunos rubros, lo que podría afectar la seguridad alimentaria del país, así como la producción exportable. Desde hace varios meses, los productores advierten el riesgo para sus cosechas y ganados por la sequía que se avizoraba por el fenómeno El Niño, sumado al sobreprecio que tenían que pagar por los agroquímicos, causado por la voracidad recaudatoria del régimen aplicada en las aduanas del país. El Producto Interno Bruto per cápita de Nicaragua sigue ocupando el penúltimo lugar en América Latina, solo superando al de Haití y por detrás de Honduras que cada vez alarga su distancia. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal, el per cápita en Nicaragua solo ha incrementado en 324 dólares en ocho años, al pasar de 1.913 dólares en 2014 a 2.255 en 2022, lo que no es suficiente para que el país sea capaz de sacar de la pobreza a grandes cantidades de sus ciudadanos. Los familiares de las 13 personas fallecidas en el incendio de tres discotecas de la ciudad española de Murcia, entre ellos cinco nicaragüenses, comenzaron este jueves a recibir los cuerpos de los fallecidos tras ser identificados. Fuentes judiciales españolas dijeron a la agencia de noticias EFE que el Tribunal de Justicia de Murcia ya tiene el dictamen de identificación y el informe preliminar de los forenses que realizaron la autopsia a los restos de las víctimas de nacionalidades nicaragüense, colombiana y ecuatoriana. Los nicaragüenses podrán aplicar al Programa de Visas de Diversidad Inmigrante, popularmente conocido como Lotería de Visas para vivir y trabajar en Estados Unidos con una residencia permanente. Las personas interesadas deben cumplir requisitos sencillos y completar en línea un formulario gratuito disponible en la página web del Departamento de Estado de Estados Unidos, que al cierre de la convocatoria hará un sorteo informático aleatorio para seleccionar a los ganadores. 55 mil cupos serán repartidos entre los países seleccionados que incluye Nicaragua. La aplicación cerrará el próximo 7 de noviembre. Para ganar la batalla de la verdad.